Considerada una mirada al trabajo realizado por Brian Duffy y David Bowie durante 18 años, la muestra fotográfica Duffy Bowie Five Sessions se presentará en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Esta exhibición cuenta un poco la historia de la convivencia y el trabajo que realizaron Brian Duffy y David Bowie durante 18 años, lo cual dio como producto cinco de sus discos, las imágenes de cinco de sus discos, entre ellos el más conocido que es el Aladdin Zane, y pues quisimos retomar, bueno, traer estas imágenes icónicas para que las pudiéramos ver en México. En las tres ciudades se presentarán un total de 50 imágenes, 95% de ellas inéditas y que van de finales de los años 60 a principios de los 70. Nos interesa mucho también traer el trabajo de Bowie, digo, de Brian Duffy, precisamente porque no tuvo tanta difusión durante su vida, ya que quemó todo su trabajo y realmente es uno de los fotógrafos de moda y de diseño más importante de los tiempos. La inauguración se llevará a cabo el viernes primero de julio en Pabellón M en Monterrey, el 22 de agosto en Centro Palco, en Guadalajara, mientras que en la Ciudad de México la fecha y el lugar están por definirse. Con información de Manuel Bello y Diego Prado e imágenes de José Luis Leone. Notimex.